No hay pedo, tengo tiempo. Tengo tiempo, me puedo quedar un buen rato aquí. ¡Oh, allá viene, allá viene! ¿Lo vieron eso? Somó la cabecita por allá. ¡Oh, aquí viene, aquí viene! ¡Oh, no mames! ¡Acércate, perro! ¡Oh, ya se montó, se montó! ¡A la verga! ¡No mames, pobre tipo! Solamente es un equipo, y es un equipo de tres jugadores solamente. Y no mames, miren, ya se empezaron a separar. Cada quien se va por un lugar diferente. Me gusta caer aquí arriba porque el muñeco simplemente atraviesa ese ducto de ventilación y es bastante fácil entrar hasta aquí adentro. Ando ahí abajo, sí. ¡Ah, una granadita! Muy bien, esta me la llevo. ¡Oh, miren! Y el tipo tiene el skin de Charlie. ¡Asómate, perro! ¡No mames, estuvo bastante fácil! El pobre tipo ni siquiera se dio cuenta de dónde le llovieron a percasos. Ahí andan los otros dos al otro lado. Uno de ellos acaba de abrir la... de abrir una caja. ¡Oh, la cajita roja! ¡Ah! ¿Vieron eso? El tipo tenía un lanzacohetes. ¿Vieron uno para acá? Sí, ahí viene el otro tipo. Escuchan eso. No mames, el otro tipo está tirando para acá. ¿Va a subir o qué pido? El tipo está lleno de escaleras. ¡Aquí viene, aquí viene! Bueno, se lo entró a morir el pobre amenaza. Amenaza 001. No tenía muchas cosas el tipo. Ningún arma buena. Necesito más munición pesada y munición ligera. Aparte se ha querido, aquí arriba hay algo bueno. Ah, una plaquita. Esta sí me la llevo, una plaquita morada. ¿Ya viene por las placas? Creo que está atrás de esos contenedores. O está en esa casita. Oh, aquí viene, aquí viene. Lo escucho que se acerca. Tiene que venir por las placas, sí o sí. No mames. Ah, es un bot. Ese es un botcito. ¿Pero qué pedo con ese tipo va a venir? No, solo está haciendo tiempo mientras... Mientras me descuido. Pero aquí viene, aquí viene. ¿Entró? Creo que entró. Sí, está arriba, está arriba. ¿Y tanto solo para eso? Y se quedó en el zona, así que tiene más compañeros. A menos que haya reanimado, también va feo. ¿Acaso será uno de esos que viene en el helicóptero o no? Va de paso. Oh, va para la mejora. Sí, va para la mejora. Tal vez alcance a llegar. Puede que... Puede que le alcance a robar el helicóptero. ¿Ya la abrió? Escuché que abrió la mejora ya. Pero, espera, ¿tengo una granadita? Tal vez lo pueda matar en el helicóptero. Aunque quiero el helicóptero para ir por la caja. ¿Dónde está? Lo escucho caminar ahí. Y no mames, viene uno atrás también. Ok, pero no viene para acá, se fue de paso. ¿Qué pedo con el tipo? Yo no lo veo. Y le quiero explotar al helicóptero. No sé si explotarlo o llevarme el helicóptero. Por si viene uno atrás. Ok, voy a esperar que el tipo se acerque al helicóptero y se lo voy a explotar. No me importa, al menos hay un camión ahí para salir. Revisando atrás por si se acerca alguien. No voy a hacer que un botcito venga a cagar el palo aquí. Creo que vi... Eso era. Me pareció escucharlo, pero no. Esto podría ser campear, fácilmente podría ser campear, pero ese no es el punto de esto. El punto es trolear a ese tipo y explotarlo con todo el helicóptero. A menos que se haya ido para otro lado. Ya no lo escucho. Creo que se fue. No creo que deje el helicóptero o sí. No hay pedo, tengo tiempo. Tengo tiempo, me puedo quedar un buen rato aquí. ¡Oh, allá viene, allá viene! ¿Lo vieron eso? Somó la cabecita por allá. ¡Oh, aquí viene, aquí viene! ¡Hola, mames! Acércate, perro. ¡Oh, ya se montó, se montó! ¡No, mierda! ¡No, mames, pobre tipo! Mosquera. El nombre, el nombre aquí está raro. Me quedé sin helicóptero, pero hay un camión aquí. Creo que es un botsito. Sí, es un bot. El nombre está bastante raro. ¡No, mames! ¡Qué pedo! Ese sí es jugador, me acaba de robar el botsito. No, mames, qué desgraciado. Si me sumo demasiado, pueda que me pegue un vergüenza. ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¿Lo vieron? Está ahí. Ahí está el tipo. Ni se está cubriendo en nada. Solo está ahí a la mitad de ese campo. Ok, esa granada. Una granada desperdiciada. Quería aprovechar que el tipo solo estaba parado ahí. ¡Oh, ahí está, ahí está! Pobre tipo. Alambrón. El nombre de este tipo está raro. Alambrón 98. Tiene bastante cositas. Sí, es el tipo del francotirador. Es la... La Koshka. Está... ¡No, mames! Creo que pasó recogiendo las placas de ese tipo. Ok, lo voy a seguir, no hay pedo. Tal vez pueda hacer lo que choque y no dejarlo escanear. Se tiene que detener. ¡No, mames! Me pegó fuerte. Creí que lo iba a detener, pero no. Pasó de paso el tipo. Si lo hubiese agarrado más de frente, no mames. Está vino más con francotirador ahí. ¡Oh, son dos, son dos! No creo que hayan alcanzado a escanear al tipo. No, mames. Se cayó uno en el carro. Creo que ese que está ahí es un bot. Creo que ese que está ahí al lado del carro es un botcito. Erika. Erika, alerta. Cuatro. Está raro el nombre, pero creo que es un bot. Los dos se quedaron ahí. Sí, ahí están los dos. Ya los agarró la zona. Van a estar algo tocaditos. Ahí se le rompió bastante el chaleco. Oh, creo que está lanzando algo. Sí, está lanzando granada. La lanzó bastante mal, pero... No, por eso es que... Ok, veis. ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡Vieron eso! Creí que me iba a explotar en la cara. Espera, pero lo derribé. Lo derribé, ¿vieron eso? Me cagué por la granada, pero derribé al tipo. Bueno, hay que aprovechar y irlo a rematar. Le rompió enfoque al chaleco. No sé si a él o al compañero que anda ahí con él. Oh, lo intenta reanimar. Está tocadísimo el otro tipo. Y se fueron los dos. Eso estuvo bastante fácil, pero ese tipo casi me mató con la granada. Si hubiese sabido lanzar la granada del tipo, me hubiese matado facilito ahí. Lo bueno es que el tipo no calentó la granada, simplemente la aventó. Si la hubiese calentado, me hubiese explotado en la cara la granada. Este es el que viene dejado en el suelo. Nomás le va uno por ahí. ¿Será un bot? Creo que es un bot. No lo sé. Creo que es un botcito. Alan Brown, 88. No, no. Era un jugador, era un jugador. Es el tipo que maté. Apenas había recogido un par de cosas. Entonces, lo bien, lo bien, ¿cómo se dice? Reanimado. Explotaron un helicóptero por ahí. Solo hay uno. Hay dos. Hay tres. Hay dos disparandos de allá y yo no sé. Yo creo que este de aquí es un bot. Pero la caja está bastante lejos. No sé si vivir por mi arma ahorita o enfrentar a estos dos tipos. Bueno, ya estoy aquí. Mejor los mato. O me matan ellos. No sé. Ya vamos a ver qué pedo. Ok, aquí está el primero. Este no sé si sea un bot o sea un jugador. Ok, qué tontería. Frank, Frank, no sé si el tipo sea un bot. Creo que es jugador, no estoy muy seguro, pero queda uno todavía. Me pareció que el tipo tenía una skin de un Ghost. El Ghost, el que es un buzo. Sí, aquí viene. El otro sí es jugador. Anda, el Ghost usted va a hacerse invisible. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Pasó. Pasó por las placas, ¿lo vieron? Y viene nomás el camión. Pasó por las placas, así que sí era jugador el Frank. Creo que subió las escaleras. Sí, creo que está arriba. Creo que el camión va de paso. Sí, creo que el tipo subió. Sí, ahí está el tipo, ahí está. Se quedó en el suelo, así que tiene más compañeros. A menos que hay que reanimar al Frank. Solo queda el tipo del camión. Ahí está, facilito de explotarlo. Rápido, rápido. Se me va, se me va, se me va. No, maldito, le vi. Qué cagada. Creí que podía... Creí que podía explotarlo. Estuvo bastante... Bastante confiado ahí. O sea, me confié demasiado. Creí que podía explotarlo. Creo que se detuvo. Sí, se detuvo, se detuvo. Espera, creo que se quedó pegado ahí una piedra. Oh, se bajó. Oh, es que aquí está el pinche tanque. No tengo granada de racimo. No, espera. Tengo de racimo. Sí, tengo de racimo. Lo que no tengo son granadas de fragmentación. Es más fácil con las de fragmentación, pero tal vez le pueda pegar una de racimo ahorita. ¿Ahorita? Creo que sí. Oh, no, mame, no, mame. No me pude pasar la granada. Yo la cagué, no me pude pasar la granada a la mano. Viene una... Creo que sí, es un camión. Creo que podría utilizar el... ¿Cómo se llama esto? La torreta del tanque para explotar el camión. Aquí viene, aquí viene. Y el tipo también está tirando... Está tirando con el tanque al camión. No, mames. Esta cosa se calienta demasiado rápido. No, mames. Casi explota esa cosa. Oh, se bajó el tipo. Se bajó, se bajó. Lo tengo, lo tengo. No, mames. Todo detenido. Por poco nos explotan con todo y el... Allá va el otro tipo. Creo que es el que... No, mames. Creo que es el que le tiró al camión. O sea, el que le estaba tirando al tanque. Esa moto ya iba a explotar. Un par de disparos se hubiese explotado. Tenía bastante ganas de entrar a jugar. Así que por entrar a la carrera solo entré al juego. Y me metí de una a una partida. Se me olvidó equipar una nueva clase que me pasaron para un AK-47 que quería probar. Así que toca quedarle con la M4 ahorita. Hay uno ahí con un Franco, creo. No, mames. A lo, mames. Qué pendejo. Me pongo a dispararle de cadera desde esta distancia por poco y me mata como mejor como a 10 DHP. Pero me puso rojo a la barra, casi me mató el tipo. Anda más gente ahí abajo, pero es que escuché a uno ahí disparar con un Franco, creo. Creo que era un Franco. Este combo de la M4 y la... Y la Mac está bastante bueno, pero no mames. Creí que había uno ahí. Se quedó con el telamoto. Se quedó pegado, se quedó pegado. El tipo se llama Churrito. Está bastante el nombre. Está bastante bueno el nombre de este tipo. Un granadazo para rematar. Sí, está bastante bueno el nombre del tipo. Espera. Creo que puedo rodear por aquí. Creo que me da tiempo. No, ya no me da tiempo. No me da tiempo de rodear. Solo espero que los tres no sean del mismo equipo. Si no, ya voy a valer verga. Y hay poco donde cubrirme aquí. Y ya viene la zona. No, ya viene, ya viene. No, me está la zona. No, no, no. Diablo. Mierda. Sí, me cagué. Creí que a mí me explotara en la cara esa granada. Lo bueno que el tipo no la calentó. ¿Vieron? Tampoco fue de calentar granadas ese tipo. Creo que la caguaya y el tipo. Escucho pasitos. Viene uno por acá. ¿Escucho a alguien moverse? Solo quedan dos. ¿De dónde diablos? Por cierto, se me arruinaron los audífonos. Así que ahora... No mames, está arriba, está arriba. ¿Lo vieron? Acaba de subir arriba. No sé si me vería, pero escucho pasitos aquí por este lado. Se me arruinaron los audífonos. Y ahora todo lo escucho de un solo lugar. No mames, está tocadísimo. A la verga, me lo bajé, me lo bajé. Solo queda uno. Estaba tirando ese ataque aéreo. No, no, son granadas. No lo alcancé a agarrar al tipo. Tal vez siga por ahí y lo pueda rematar. La granada simplemente rebotó en la pared. Espera, está por acá, sí. Oh, está adentro, está adentro. Se está poniendo la placa. Oh, no mames. Qué diablos. Oh, aquí viene, aquí viene, aquí viene. No mames. El otro, el otro. No, no, no. Qué mierda. Qué cagada. No mames, qué diablos ese. Me le puse de frente al tipo. Tenía algo tocado, ni siquiera me di cuenta cuánto tenía el HP. Simplemente vi al otro y empecé a disparar. Bien, chicos, aquí les dejo las clases de las armas que estuve utilizando. Es esta Mac 10 y también la M4. Chicos, no había podido subir partida porque no había podido jugar. Bueno, intenté jugar una parte de partidas pero el pinche lag me anduvo jodiendo. Y para rematarla se me juntó todo. Se me arruinaron los artífonos y también se me arruinó el pinche cargador. Ahora ya no me carga rápido con el cargador sino que me carga súper lento. Se demora una eternidad para cargar así que no había podido entrar a jugar. Así que hasta ahora les puedo traer una partida, chicos. ¡Gracias!